Señor Alcalde, respecto a los rumores que se han vertido en algunos medios de prensa, en fin, algunos posteos en algunos medios de prensa, sobre un despido masivo que hubo acá en la Municipalidad, ¿qué hay de cierto respecto a ello? A ver, primero agradecerte de verdad, Alejandro, la pregunta al diario Rengo al Día, porque de verdad es tremendamente importante aclarar primero conceptos. En la Administración Pública, a estas alturas del año, cuando estamos hablando de funcionarios a contrato y funcionarios a honoraria, no hemos hecho ningún despido. Lo que hemos hecho es, en facultad de lo que la ley nos otorga, como nueva Administración, todos quienes trabajamos en el servicio público, a mí me ha tocado en distintos servicios públicos, entender que cuando hay cambios de autoridades, las autoridades son elegidas por el pueblo, son elegidas en el caso mío, por un programa de gobierno, que necesariamente tiene que tener niveles de confianza para poder cumplir lo que la ciudadanía en algún momento nos entregó, el mandato que nos entregó. Y en este caso, cuando llegamos al municipio el 6 de diciembre, llegué solamente con las personas que la ley me permite, la ley me permite, y diría menos de ello, porque incluso el cargo de abogado y otros me los permitía el cambio de la ley, y no hice cambio. ¿Y qué es lo que planteé? Primero, de que teníamos el mes de, podían todos seguir trabajando durante el mes de diciembre, al término de este mes íbamos a tener la primera evaluación, y íbamos a producir algunos cambios en aquellas áreas sensibles para la nueva Administración, no intervenimos en el personal de planta, y en el nivel de contrata, prácticamente ningún cambio, son 3 o 4 solamente los que se hicieron en el municipio. Donde sí intervenimos, es el personal honorario, y en el personal adscrito a programas del municipio, con otros servicios públicos, y lo hicimos en primera instancia, con las pequeñas personas que nosotros consideramos que son importantes para los desafíos futuros que tenemos, y no hubo despidos. Hubo una información de que sus contratos no iban a ser renovados, que es una cosa distinta, porque todos los funcionarios tenían contratos hasta el 31 de diciembre. Todos los funcionarios públicos sabemos de que es así. Entonces hablamos de una mala interpretación de lo que sucedió. Exactamente, y no se nos robaron algunos contratos de esos efectivos, nosotros estamos procediendo, digamos, a la instalación allí de personas que estén en función y comprometidas, digamos, con nuestro programa de gestión, y lo que hemos dicho además, que la gran mayoría de aquellos contratos, fueron renovados por 90 días para darle la posibilidad a todos de que trabajen, de que se comprometan, no solamente con esta administración municipal, con este nuevo estilo, hacer las cosas al interior del municipio, que se comprometan con la comunidad, de manera que el resto está siendo todo evaluado, renovamos los contratos en forma general hasta el 30 de marzo, de manera que todos los funcionarios que quedan tengan la posibilidad de ganarse con trabajo, la confianza de las nuevas autoridades. Eso es lo que queremos, no queremos producir mayores desbandes, ni hemos sido tremendamente respetuosos, digamos, de la gente. Alejandro, hace cuatro años, se les avisó a los funcionarios que se iban cuando dejó la administración el alcalde Zapata, el día 24 de diciembre en la mañana, se les avisó a la gente al mediodía, de que no seguían trabajando y en condiciones deplorables. En esta ocasión, se les informó con tres o cuatro días de anticipación, y de buena forma, sin haber ninguna crítica, sin haber ninguna calificación, de desempeño, sino que sencillamente haciéndonos parte, digamos, de un derecho nuestro, de renovar o no el contrato de una persona. Es decir, entonces, queda todo más claro, no han habido despidos, sino que no se renovaron los contratos, e incluso se han aplazado algunos para reevaluar su función. Exactamente, esa es la idea de nosotros creemos que todavía hay mucha gente buena dentro del municipio, que hoy día tiene la necesidad, digamos, de demostrar su capacidad, de demostrar que no está acá por temas políticos, sino que está por trabajar por la línea del crecimiento de nuestra comuna, que es lo que a mí me interesa. Yo el día lunes, 31, terminé, el año con una reunión con todos los directores de la comuna de Rengo, directores de establecimientos educacionales. Por primera vez un alcalde se reúne a trabajar con los directores de Rengo. ¿Y qué les dije? Lo mismo, quiero excelencia, quiero un municipio cercano a la gente. Vengo en este momento de una reunión con todos los directores del municipio, y les he dicho lo mismo, trabajen tranquilos. Lo que me interesa, es que en este municipio haya gente que trabaje porque tiene vocación de servicio público, no por temas políticos, porque todos los que están aquí hoy día tenemos la obligación, de hacer que entre el municipio y la ciudadanía se produzca un gran reencuentro, un gran abrazo para que el municipio se atienda muy bien, seamos capaces de mejorar la burocracia interna, de manera de que los procedimientos se hagan de forma mucho más agilizada, de que la gente sepa que cuando viene al municipio, viene a buscar soluciones y no problemas. Yo creo que eso es el espíritu de todos estos cambios que estamos haciendo, y es lo que queremos empezar a impregnar al municipio y a cada uno de los funcionarios de aquí en Alana. Muchas gracias, alcalde, y Rengo al Día constata que efectivamente es hoy un municipio de puertas abiertas. Muchas gracias. Ok, Muchas gracias.